En la cancha de Ferro, ubicado en el acceso Perón de Trenquelauken, Monumental logró la hazaña este pasado fin de semana y eliminó por penales a Ferro Carril Oeste luego de revertir el 3 a 1 en contra del primer partido de la serie de la semifinal del torneo octogonal final que organiza la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Este domingo, Monumental venció 3 a 1 a Ferro Carril Oeste con goles de Nicolás Álvarez y Edgardo Escalesa en dos oportunidades para acceder a la ronda de penales donde se impuso por 5 a 4. El arquero Lautaro Luján fue el héroe de esta jornada al atajarle un penal a Franco Butler que en el primer partido de la serie convirtió 2 de los 3 goles de Ferro Carril Oeste. De esta manera entonces, el canario, el equipo del barrio de los jardines de Trenquelauken se va a medir ante Atlético de Pellegrini que en el estadio del parque derrotó 2 a 0 a Atlético Trenquelauken por la gran final de este torneo organizado por la Liga Trenquelauquense. Luego de los 90 minutos, el 3 a 1 para Monumental permitió ir a los penales. Allí convirtieron para Ferro Carril Oeste Juan Martínez, Maximiliano Reyes, Martín Sorensen y Damián Azurabarrena. A todo esto, el arquero Lautaro Luján detuvo el remate a Franco Butler lo que le posibilitó a Monumental clasificar a la final del certamen. En Monumental convirtieron Isidoro Arman, Damián Rostaño, Mariano Usamán, Edgardo Escalesa y Damián Todate. De esta manera entonces, el final fue por 5 a 4 que Monumental eliminó por penales a Ferro Carril Oeste luego del 3 a 1 en los 90 minutos. De visitante entonces, dio vuelta a la serie y clasificó a la final del octogonal el equipo del barrio de Los Jardines. ¡Cacho! 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 ¡Cacho!